Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Gracias por estar aquí. En el video de hoy vamos a hacer este look que están viendo. La verdad, quería uno de mis, como, el por qué hice este look, es que quería usar un labial oscuro. Cuando uso un labial oscuro, normalmente solo hago un delineado o algo muy claro. Entonces, por eso es este look de hoy, con un delineado de glitter, suavecito, pestañita, labio oscuro, que es lo que quería. Hoy hice algo diferente, hoy los acerqué demasiado para que, creo que vieran un poquito más. Me ponen en los comentarios si les gusta o no, o qué onda. Ya extrañaba grabar aquí abajo. Oigan, me estoy derritiendo en estos momentos, pero ya extrañaba mis luces y todo, mi espacio, todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!